La Iguana.tv La afectación que tuvo durante la pandemia y particularmente como Venezuela le manifesté nuestra preocupación de que todas las flotas de barcos y las embarcaciones que tiene PDVSA están ilegítimamente sancionadas, están bloqueadas. No solamente 39 buques de PDVSA, sino también 30 buques de comercio internacional que han sido sancionados, como ustedes saben, dentro de esta política terrible de agresión económica contra Venezuela. Somos el cuarto país que tiene la mayor cantidad de barcos bloqueados a nivel mundial. Realmente una situación de bochorno. Y por eso nuestra insistencia, el presidente Nicolás Maduro, con mucha valentía, con mucha firmeza, pidiendo el censo de este bloqueo ilegal e ilegítimo que se ha convertido en un verdadero genocidio económico contra el pueblo venezolano. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia